¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Mmm! ¡Como es luchoso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Miren! ¡Se ayudan! ¡Miren! ¡Miren, vengan aquí! ¡Mmm! ¡Mira lo que es esto! ¡Mira papurri! ¡Mira! mira oh, ya si ya oh, ya bueno, ya yo me voy a decir oh, ya oh, ya oh, ya oh, ya cuando estaba comiendo esto una vez vi el ruido y el sofrio que se maldita la esfera ¡Oh, no! ¡Mierda, mierda!